Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor ¡Gracias! 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 No te van a trabajar, no te van a trabajar No te van a trabajar, no te van a trabajar Hoy en ese tren que va a cambiar el sol Y quiero que esta noche no me venga a despedir Primeramente Dios, me tardaría en volver Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Te mando a la estación del pueblo donde voy Te mando un telegrama pa' que sepan mi destino También en la dirección y calle donde esté Así nos describimos aunque sea cerrado mi lugar Jamás me vayas a olvidar Así es tarde ya en volver El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Música Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tardé a guardar El día que vuelvo por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré El día que vuelvo por aquí 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 Él también se quedó en una esquina Ya la vida tampoco fue ella El día que vuelvo por aquí 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 Para la playa, para la playa, para bañar Y cuando estabas en la arena, metemos tu boquita, vamos a bailar Y cuando estabas en la arena, metemos tu boquita, vamos a bailar Santa María, bailame con mi mamá 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 Y cuando estabas en la arena, metemos tu boquita, vamos a bailar Y cuando estabas en la arena, metemos tu boquita, vamos a bailar Santa María, bailame con mi mamá 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 La playa de Guaguaña 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!